Dale likes a mis videos para que otras personas puedan acceder a este conocimiento y les pueda ayudar. La ley de atracción y la ley del deseo. ¿Cómo se combinan? ¿Cómo funcionan? Cuando uno busca utilizar la ley de atracción a través de alguna fórmula, ¿no? Decretos, visualizaciones, meditaciones, afirmaciones positivas, hay muchas fórmulas para trabajar la ley de atracción y uno quiere poner en marcha la manifestación de los deseos. Ahora, la ley de los deseos dice lo siguiente para mí, que tú deseas en un nivel energético y por más que tú creas que estás deseando, supongamos, en un nivel elevado, en realidad el deseo se da en el nivel vibratorio tuyo. Lo explico con mi palabra de una forma más sencilla. Muchas personas dicen, mi deseo, que yo quiero hacer realidad, Rodrigo. Sí, dígame cuál es. Quiero que tal persona vuelva a mi vida y que seamos felices y resulta que, y voy a poner en funcionamiento la ley de atracción, y voy a poner en funcionamiento un ritual de magia, ok. Pero resulta que esa persona que expresa un deseo, al parecer muy elevado, está vibrando muy bajo. Entonces el deseo no está en la vibración adecuada, sino que está vibrando muy bajo. ¿Por qué? Porque siguiendo con el mismo ejemplo, la persona podría no amarse, no respetarse, funcionar como una persona muy tóxica, y aunque la persona haya expresado ese deseo, y al parecer parece un deseo amoroso, de luz, la persona lo está emitiendo en un rango de conciencia bajo. ¿Por qué? Porque ni siquiera se ama ella misma. ¿Por qué? Porque ni siquiera se está valorando. Porque lo único que puede sostener es una relación de carencias, una relación tóxica. Entonces, nosotros a veces enunciamos un deseo, y creemos que como enunciamos un deseo de una manera bonita, nosotros vibramos en ese mismo nivel de lo que enunciamos. Y resulta que a veces es completamente distinto. A veces los deseos son peligrosos. Yo deseo esta cosa, y de pronto el universo lo manifiesta en tu vida, y tú, en vez de ser feliz como tú creías, resulta que vives un infierno. ¿Y cómo puede ser posible, Rodrigo? Porque hay que tener un conocimiento de si el deseo que tiene uno vibra en el rango correcto, y si de verdad le va a ser bien a uno como ser humano, como persona. A veces pedimos que regrese una persona a nuestra vida, que solo lo que nos va a hacer es joder la vida. O solo le vamos a joder la vida, o solo vamos a poder sostener una relación tóxica con esa persona. ¿Y eso por qué es así, Rodrigo? Porque falta evolución. Porque falta evolución. Entonces, repasando. Lo que empecé a decir, y ahora voy a hablar del ritual de amor. La ley del deseo es que el deseo que tú expresas vibra en un nivel energético de acuerdo a tu nivel de conciencia. De acuerdo a tu nivel de elevación o de evolución. Entonces, a veces personas que dicen, yo quiero que todos los seres humanos sean felices, Rodrigo. Un gran deseo, hermoso, maravilloso. Eso, fantástico, fantástico. Y me parece muy bien. Pero quizá tú no estás conectando con ese nivel de amor o ese nivel de conciencia interna. Ese deseo que está expresado en un amor universal, que es un amor muy elevado, quizá lo estás diciendo desde tu ego, desde una vibración muchísimo más baja, y quizá más oscura, y desde el ego. Cuidado, no estoy diciendo que estas cosas nos pasan a veces a toda la persona. No expresamos deseos maravillosos, pero resulta que estamos en otro rango vibratorio. Explicado más fácil en un ejemplo. ¿Cuántas veces yo he escuchado, y ustedes también han escuchado del otro lado, una persona envidiosa dice, quiero que a esta persona le vaya bien, o quiero que te vaya bien? Y tú sabes que esa persona que está expresando palabras bonitas, con buena energía, aparentemente, por dentro te está deseando que todo te vaya para la mierda. ¿Se entiende? Ahora es más fácil el ejemplo, ¿no? Una cosa es lo que a veces uno expresa, y uno se convence de que está vibrando en ese nivel, pero resulta que uno está vibrando en otro nivel más bajo, más elemental, más básico. ¿Y está mal todo esto, Rodrigo? No, no está mal. Hay que hacer lo posible por vibrar de la manera más elevada posible, yo creo. Pero no hay que autoengañarse. O sea, lo mejor es ver las cosas como son. Supongamos que yo estoy expresando un pensamiento maravilloso para arrojarlo al universo y que el universo lo refleje en mi vida, ¿no? Y resulta que el universo lo que me refleja no es lo que yo quería, es todo lo contrario. Eso que está presentándose en mi vida es un reflejo de mi interior, es el reflejo donde me veo yo. ¿Qué es lo que ha pasado que se ha manifestado esto y yo pedí otra cosa? Quizá yo estoy en otro nivel vibratorio de lo que pedí. Pedí una cosa, pero yo estaba vibrando distinto. Entonces el universo me presenta esto. ¿Cómo puedo aprender de esto que me sucede? ¿Cómo puedo ser mejor persona? ¿Cómo puedo evolucionar? Sé que no es un tema fácil este. Yo creo que es uno de los temas que son más difíciles de tocar para un brujo, para un sanador, porque la gente cree automáticamente que por sentir un deseo de manera intensa, ese deseo le va a dar felicidad, ese deseo le va a dar luz. Y en muchos casos ocurre así, pero en muchos otros casos la persona encuentra con que les retorna algo completamente distinto y que se ha manifestado otra cosa que está en sintonía con el interior de la persona. Pero es que no me gusta lo que veo. Pero lo que vos estás viendo es una manifestación tuya. Es un reflejo tuyo. No puede ser, Rodrigo, porque yo utilizo la ley de atracción y quiero atraer la abundancia, el amor y la paz. Pero quizá no estás vibrando en ese rango. ¿Se entiende? ¿Y esto para qué sirve? ¿Para que tú te sientas culpable? No, para ir hacia adentro de uno. Lo mismo que cuando se empiezan rituales de magia o de alquimia o cualquier otro aspecto de la vida. A veces la persona dice esto es lo que me va a hacer bien y yo empiezo la magia con fuerza. Pero de verdad estamos alineados con ese deseo. Ese deseo, si es un deseo elevado de luz, nosotros verdaderamente estamos en ese rango vibratorio porque a veces yo noto que las personas dicen yo quiero la prosperidad, la paz, la felicidad, el equilibrio y por dentro la persona está en guerra. Entonces, por más que tú exprese el deseo, hay un adentro que se va a proyectar sobre el universo y el universo te va a devolver eso. Aunque tú digas, pero yo dije un deseo elevado para trabajar en este ritual de propiciación, de prosperidad, de abundancia, de amor. Rodrigo, ¿está mal? No, no está mal. Sino que todo lo que ocurre es un aprendizaje. Todo esto que digo yo no es para que alguien diga me siento culpable, no sé, soy una tonta, hice las cosas mal, me estoy autoengañando. Esto no sirve para eso. Esto sirve para que la persona piense, a ver, cuando yo le digo a alguien que quiero que seas feliz, de verdad, yo estoy alineado con eso que estoy diciendo. Ese deseo es de luz. Está con la energía de luz. Yo emito una energía de luz en ese deseo, o yo le digo eso y en el fondo le deseo que le vaya para el demonio. Como a veces pasa, como me dijo hoy una persona, Rodrigo, le deseo, con las palabras, a mi ex marido que me hizo mucho daño, que sea feliz. Pero le voy a decir sincera, por dentro quiero que le vaya mal. A mí me parece muy, muy valioso, muy valiosa la sinceridad con uno mismo. Porque eso no te hace mala persona, te hace humana o humano. Decimos, bueno, yo quisiera que le vaya bien, pero por dentro, la verdad, quiero que sea castigado, creo que le vaya mal porque me hizo mucho daño. Entonces empecemos a trabajar en sanar la herida. No nos autoengañemos de que está todo bien simplemente porque expresamos algo, o porque hacemos un ritual de sanación, o hacemos un ritual para visualizar, para atraer el amor, para atraer la prosperidad. Siempre hay que bucear hacia adentro de uno, a ver si lo que nosotros pedimos, lo que nosotros buscamos está alineado. Esto es muy complicado hacérselo entender a la persona, porque la persona, me incluyo yo también. A veces tenemos la tendencia a pensar que lo que nosotros deseamos es algo bueno, y además, si es bueno y es de luz, creemos que estamos vibrando en ese nivel. Y quizá nos falta para ese nivel, y no está mal darse cuenta de eso. Lo que estaría mal es autoengañarse. Por eso a veces veo personas que de manera grandilocuente dicen, mire, yo quiero, no sé, que terminen las guerras, que haya paz en el mundo, y que todo sea maravilloso, y le pido ese deseo al universo. Me parece muy bien hacer ese intento. Pero verdaderamente ese deseo está en ese nivel vibratorio, porque yo lo que percibo en ti es que estás en una guerra interna. Quizá ese deseo, por eso digo la ley del deseo es eso, el deseo que tú expresas está en una frecuencia que tiene que ver con tu frecuencia vibratoria. Entonces tú puedes decir un montón de palabras maravillosas, pero pueden que no estén alineadas en la frecuencia que tú le quieres dar, sino que están alineadas en una frecuencia menor. Por ejemplo, ¿no? Por ejemplo. Todo esto es para pensar. Es para pensar, a ver, ¿qué cosa deseo yo? ¿Qué cosa quiero hacer a través de la magia? ¿Estoy alineada con esa cosa que yo pido? ¿Esa cosa que yo pido que ocurra en mi vida es lo que me va a ayudar a evolucionar? ¿Yo estoy alineada con el amor que yo digo tener, o que yo digo que voy a traer a mi vida? ¿Con la sanación yo estoy alineada en ese mismo nivel vibratorio? ¿O simplemente hablo de sanación y soy una persona que está enojada con el ex, con la ex? ¿Quiero castigar a mi ex? ¿O quiero que la pase mal? Y esto no te hace mala persona, te hace un ser humano, ¿no? Cuando alguien al cual amamos nos lastima, lo más probable es que nos encabronemos. ¿Por qué? Porque somos seres humanos, hacemos esta experiencia. Pero si podemos dar un paso más adelante en la sanación, vamos a tomar en cuenta estas cosas que digo yo. ¿Por qué? Porque yo ya he pasado por eso. Entonces entiendo lo que es abordar la magia, la limpieza, la sanación, diciendo cosas muy bonitas, pero resulta que están vibrando esas cosas bonitas en un nivel más bajo. ¿Por qué? Porque uno está enojado, porque uno está herido. Entonces la magia, la alquimia, la ley de atracción, cualquier fórmula o herramienta, tiene que uno darse cuenta en qué nivel energético de conciencia la aborda uno. Si uno la aborda desde el ego, por más que tú hagas magia blanca o una alquimia de amor, el abordaje va a ser desde tu nivel de conciencia de mucho ego. ¿Para qué sirve? Para trabajarlo, para darse cuenta. ¿Está mal? No, no está mal. Cada uno aborda como puede, ¿no? Ahora, si tú estás vibrando muy bajo, ¿no? Y empiezas a hacer afirmaciones positivas, esas afirmaciones también van a ir elevando el nivel vibratorio tuyo si tú lo haces en forma de mantra, por ejemplo. Claro que eso te va a ayudar si vos empezás a mover, va a ir aumentando. Del primer momento que lo haces al segundo día, al tercer día, al cuarto día, tu nivel de conciencia, eso que estás intentando que se refleje, que se manifieste en tu vida, se va a dar cada vez con mejor vibración si vos empezás también a trabajar en vos y te das cuenta de todo esto. Todo esto no se necesita que se trabaje conmigo, se necesita que uno se empiece a ser consciente de todo esto para poder despertar y no autoengañarse, verse uno mismo frente al espejo que es el universo como es uno. ¿Por qué pasa lo que pasa en mi vida? ¿No me gusta? ¿No lo quiero? Bueno, eso es un espejo donde te miras tú. ¿Qué no te gusta de ti? ¿Qué cosa hay que sanar de ti? Pero es que yo vengo expresando cosas muy bonitas y no se dan en la realidad. paciencia. Las cosas se van a dar. Empiece por alinearse usted mismo a usted mismo. Espero que tenga utilidad realmente para alguna persona este video.